Ahora su cuarto era exactamente como una cueva. Excepto por el silencio. Jorge no sabía de quién era ese perro, pero sabía cómo evitar que Charky ladrara. Crema de maní. Ahora sí tendría silencio. ¿Y? ¿Ya no había crema de maní? ¿Cómo callar a las vacas? Ssss, moa, ssss, moa. Ssss, moa. Ssss, moa. Ssss, moa. No podía cubrirse las orejas con el cobertor mientras dormía Pero tal vez podía acallar los ruidos de otra forma Ahora su cueva estaba oscura y en silencio Escucha esto, Jorge. Ya dominé la parte difícil Un sonido más sordo Al fin, todo era perfecto para su hibernación Cuando despertara, sería primavera Jorge despertó y vio que lo había logrado Había hibernado Habían pasado seis meses Su pez se veía más grande O sea que había entrado la primavera No veía ningún retoño La primavera estaba empezando Buenos días, Jorge ¿Qué saludo tan frío después de seis meses de hibernación? Jorge, pensaba hacer una malteada de bananas para desayunar Pero te comiste todas las bananas ayer ¿Ayer? ¿Jorge solo había hibernado una noche? Bien, tendría que regresar a la cama a seguir intentando Ups Ya había pensado en empezar a sacar todo lo del invierno Pero fue más rápido de lo que creí Un momento Jorge había olvidado las cosas de invierno Esquís Trineos Sus guantes de mono No quería pasarse el invierno durmiendo Y perderse de esa diversión Algún día Despertarán los osos y verán de lo que se pierden Jorge corrió a enseñárselo al hombre del sombrero amarillo En eso Se dio cuenta Que había olvidado algo Jorge, ¿qué sucede? Alguien dejó esto en el ascensor Jorge, ¿trajimos a casa a un zorrillo? Ajá Hay que atraparlo sin asustarlo O... Ya sabe, ¿no? Una cosa así No puede pasar aquí ¡Dividámonos! ¡Hay que atraparlo! El zorrillo se sentía confundido Al verse en un lugar extraño Y quería algo de desayunar Lo tengo ¡Ay, no! ¡Ven acá! ¡Alto! ¡Ven! ¡Ay, por qué! ¡Alto! Estoy organizando un solo viaje del ascensor para todos los pisos Así reduciremos el riesgo de asustar al zorrillo ¿Zorrillo? ¡Shh! Oiga, no haga eso Claro, lo siento ¡Ajá! ¡Ajá! Oh Cuando el zorrillo terminara de comer, no tendría otro lugar a donde ir Muchachos, no hay zorrillos en la costa Muy bien, bajaremos Espérenme No lo asusten Ay, Dedel es Jeffrey, es un zorrillo domesticado, no es oloroso Así que este es el zorrillo que vio Jorge Esperen a que Jorge sepa que estábamos preocupados por nada El plan de Jorge tendría éxito En un segundo capturaría al zorrillo con el ingenio de un mono Hola Jorge, no era un zorrillo salvaje O creo que sí Que nadie se mueva Ella, ella está feliz Porque mientras no se asuste, no pasará nada Con eso termina nuestro programa de jazz Y ahora lo mejor de la obertura 1812 Ay, no Esa almohada olía a Hundley Y bastante Pero Hundley no quería compartir su almohada Ese era el ruido del amigo de Loki Hundley estaba aquí Nunca había duda, Hundley estaba dentro de esa cosa No, 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 no Se detuvieron los ladridos Pero Loki estaba segura que Hundley estaba ahí dentro Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah ah, ah, ah ah Oh, ah Uh-oh Biveroo fog, boop hated boat towels Blank Utah 染 Hawaii こと First Oh, is that what I love I love you Bad Loki estaba dentro de ese muro. Hola, Jorge. Ya vamos a casa con pizza y huesos de dinosaurio. Espero que se estén divirtiendo. ¿Cómo encontraría a Loki detrás del muro si no podía verla ni oírla? En ese momento, Hundley se dio cuenta de que todos los momentos pocos dignos de su vida estaban relacionados con Jorge. Hundley ya estaba cansado. Ahora le estaba picando la nariz. Loki reconoció ese ruido. Jorge esperaba estar en lo correcto. Entre más estornudara Hundley, más cerca estaría de Loki. Jorge sabía exactamente dónde estaba Loki. Excepto... que estaba dentro del muro. Yo estaba allá abajo y escuché que Hundley estornudó. Por favor, mantén a ese gato alejado. Por cierto, ¿dónde está? ¡Oh, cielos! Por favor, nadie se mueve. ¡Muy bien, pequeñín! ¡Puede salir! Jorge, espera que te cuente la excavación tan rara que hicimos... ¿El día te oye? ¿Pero qué fue lo que...? He aprendido que a veces es mejor no preguntar nada. ¡Parecía que todos los contenedores de la ciudad ya habían sido vaciados! Excepto... ese. Solo tenía que esperar ahí y el camión llegaría a él. ¡Hola, Giorgio! ¿La basura? ¡Se fue! ¡Ya la recogieron! ¡Ya la recogieron! ¿Crees que olvidé entregarles eso? ¡No! Las botellas y el papel para reciclar las recogen mañana. Todo eso se va al centro de reciclaje. ¡Mira, Jorge! La basura se va directo a los basureros, donde se vacía todo. Ahora sabía dónde encontrar el camión. ¡Esta es mi última vuelta! ¡Jorge, espérame en la casa! Jorge por fin había llegado al basurero, donde los camiones descargaban toda la basura de la ciudad. Encontrar un sombrero amarillo entre tanta basura iba a ser imposible. ¡Sin mi sombrero amarillo no soy yo! Pero Jorge no conocía el significado de la palabra imposible. ¿Lo encontré en mi camión? ¿Quién tiraría un sombrero tan hermoso y perfecto? He querido uno desde que vi a un hombre con un mono que traía uno. ¿Y fue por eso que contrataste a un mono? ¡Espera! ¡Estás revolviendo mi basura! Creo que quiere el sombrero. No, 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 no. ¡Pfiu! ¡Jorge! ¿No te dije que pusieras esas cajas en la basura? Imagínate que hubiera tirado esto. Hubiera sido algo terrible. ¡Espera un segundo! ¿Una vez más, sí? ¿Qué tal así? ¡No, así! ¡No, Jorge! ¡No hagas eso! ¡Espera! Jorge ayudó para que el hombre diera su mejor sonrisa. ¡Oh, qué bien! Jorge creía que era una gran fotografía. El sombrero se veía perfecto. Lo que Jorge necesitaba para su prueba era una superficie lisa y plana. Una superficie lisa, plana y dura. ¡Qué lindos son los bolos! ¡Qué lindos son los bolos! ¡Dime tú! ¡Ay! ¡Creo que se avecina una tormenta! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Dime qué fue ese estruendo! ¡Ay! ¡Jorge no! ¡Oye! ¡Se escuchó hasta allá arriba! ¡Está bien! ¡Es que no quiero rasparlos antes del torneo! ¡Ay! ¡Ya es hora! ¡Hay que darnos prisa o llegaremos tarde! ¡Ah! ¡Ach! 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 ¡Muy bien, bolos! ¡Prepárense porque aquí vamos! Jorge tenía que llevarle su bola al hombre y rápido. ¿Pero cómo? Jorge tenía que llevarle su bola al hombre y rápido. ¡Ah! ¡Mmm! En eso Jorge lo vio. El camino era como una gran mesa de bolos con canales. ¡Ah! La bola descendería fácilmente por la colina. Y si en algo era bueno Jorge, era en lanzar la bola por la canal. ¡Ah! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cielos! ¡Vaya tiro para abrir el juego! Lanzó la bola tan rápido que ni siquiera vi a qué hora regresó. ¡Ah! ¡Caña! No entiendo. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? ¡Ajá! Y fue así como Jorge lanzó una canal que resultó ser su primer chusa. ¡Bien hecho, Jorge! ¿Dónde estaba? Estas cosas no le eran familiares. ¿Para qué eran? ¿Qué ruido es ese? Pues el de la manguera es tú. ¿Nuestra manguera? ¡Ah! Oye, Jorge, ¿tú abriste las válvulas? ¿Había perdido a Sharky? No sentía nada peludo. Y ya no la escuchaba. ¡Ah! Pero su nariz conocía ese aroma de perro mojado. Estaba muy cerca. ¿Por qué no tenemos visitantes normales? Se estaba ocultando. Pero Jorge sabía cómo encontrar a un perro mojado callado. ¡Ja, ja, ja! ¡Pelo! ¡Ajá! Había encontrado a Sharky, pero... No olía a perro mojado. Y este perro mojado era muy pequeño para ser Sharky. Este perro era un gato. ¿Olor delicioso y gato? Sabía exactamente dónde estaba. Con Gnocchi en el negocio del Chef Piscetti. Un lugar con buena comida es a donde Sharky iría. ¡Oh, Madre Santísima! ¿Pero qué has hecho? ¡Mi pasta! ¿Sabes? Cuando escucho gritos o estruendos, pienso que es Jorge. Pero él está en una fiesta. Disculpen, bomberos. ¿Pasó una perrita negra seguida de un mono vendado? ¿Cómo es que todos los han visto y yo no puedo encontrarlos? ¡No estaba tan ruidoso aquí! Y había césped. Aún con los ojos vendados, sabía que era el parque Endless. Y ese perro mojado se olía cerca. Jorge olió, tocó y encontró algo que parecía a Sharky. Y al oír su ladrido, supo que era Sharky. Busqué por todas partes. No encuentro a Jorge y a Sharky. Dime, ¿buscaste ahí? Ahora solo balancealo una vez. ¿Me entendiste, Jorge? Esta vez, Jorge no solo usó el bat. Usó el sonido. El tacto. Y el olfato. ¡Eso, Jorge! ¡Tiene eso! Y yo le enseñé todo lo que sabe. Jorge usó todos sus sentidos excepto uno para encontrar la piñata. Y ese fue el gusto. ¡Aaah! Jorge no recordaba en qué lugar iba cada letrero. Así que escogió el que se veía bien. Y si todos disfrutaban de los letreros tanto como él, este les gustaría aquí. ¡Aaah! 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 Era mucho trabajo. Pero Jorge volvió a colgarlos todos. ¡Gracias! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ese perro se volvió a meter! ¡Lo sacaré! ¡Oh! ¿Qué dice? ¡No! Honly debe estar aquí, señor. Entonces, ¿por qué el letrero que no permite la entrada a los perros? ¿No se admiten perros? Esto no debería estar aquí. ¡Oh, Honly! Un momento. Si este letrero significaba algo, tal vez los otros también. ¿Seguro que es por aquí? Eso es lo que dice el letrero. Este no era lugar para canoas. ¡Mira! ¡Es por allá! ¡Lo encontramos! ¡Saca los remos! Yo creí que tú los habías traído. Si las canoas iban en el lago... ...un oso pertenecía al bosque. ¡Querida! ¡Por fin encontramos las mesas! ¿Ah? ¿No? ¿Alimente? ¿A los osos? ¡No me digas que hay osos aquí! ¡Corre! ¡Claro que sí! Una mesa sería más apropiada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se me quitaron las ganas! ¡Ah! 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 Tuvo que pensarlo. Pero Jorge averiguó dónde iba cada letrero. ¿Me da un helado, por favor? Lo siento, pero aquí no tengo helados. Ay, ni se lo pidan ni le darán nada. Todo el día han venido a pedirme helados. ¿Será la bata blanca? Tal vez sea esto. ¿Pero quién puso ese letrero? Jorge, ¿has estado cambiando letreros? Eso debió pasarle al letrero de no se admiten perros. Ya están haciendo uno nuevo. ¿Quieres ver cómo lo hacen? Nosotros hacemos nuestros letreros. Los rectángulos ayudan a encontrar cosas. Los círculos son cosas permitidas y una franja roja para las que están prohibidas. ¿Quieres hacer un letrero? Dámelo. Te ayudaré a ponerlo. Jorge sabía qué letrero quería hacer. Uno para la puerta de su alcoba. Un letrero que no solo se viera bien, sino que fuera útil. La señora Pizzgetti no sabía contar. A menos que las paradas fueran como los cuadros del tablero. Así que la parada donde se empieza no cuenta. Jorge no tenía tiempo de esperar el siguiente autobús. ¡Gracias, Mono! ¡Tal vez no hizo ninguna tarta! ¡Por favor, por favor, cálmense! ¡La tarta ya está en camino! ¿Y en dónde rayos estás, Giorgio? Jorge llegó a la avenida 3. ¡Nety dijo, busca la fuente y el tercer edificio es el número 33! Pero el tercer edificio no tenía el número 33. ¿Tenía un 72? No. 325. No, 22. Estamos a 72 grados Fahrenheit. 22 grados Celsius a las 3.25 de la tarde. Ahí estaba el edificio 33. Pero no era el tercero. Era el cuarto. Jorge, el cuadro donde empiezas no cuenta. Debes contar a partir del siguiente. Uno, dos, tres. ¿Lo ves? ¡Pues claro! Los edificios se cuentan como los cuadros de un tablero. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! El edificio en el que estaba no contaba. ¡Ah! 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 ¿Para qué usar el ascensor si estaba prácticamente en el tercer piso? ¿Dice que trae una tarta? Dígame, ¿es un mono café? Creo que acaba de entrar por la ventana. El chef te espera, tesoro. La tercera puerta después del tocador. Ahora Jorge ya sabía qué hacer. La puerta donde había empezado no contaba. Y claro, que no exageré cuando les dije que la coordinación es muy importante. ¡Ah! ¡Cómo lo prometí! ¡La tarta! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Esta es la tarta pisgueti! ¡Ligera, esponjosa! ¡Una delicia de la repostería! Jorge esperaba poder probarla. Entregar una tarta le abría el apetito a un mono. ¡Oh! Al hacerle un pedido a pisgueti, les garantizamos que su tarta en la cara nunca en la vida se les aplastará. ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora cuántos pedidos quieren hacer? ¿Eh? Ven acá, Giorgio. Gracias a ti, mi querido amigo, mi nueva franquicia para payasos ha tenido un arranque triunfal. Parece que tu mono no es tan bueno para empacar carne. ¡Tonterías, Rodney! ¡Sabe exactamente lo que hace! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como dicen! ¡Tengo esta competencia en la bolsa! Casi lo logras, Jorge. Ve a descansar para que estés listo para mañana. Jorge no se sentía listo. Si tan solo hubiera una forma de seguir practicando antes del concurso. ¡Oh! ¡Tonterías, Rodney! ¡Ja, ja, ja! Jorge se dio cuenta de que no solo con comida podía practicar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a la Olimpiada Anual de Empaque! ¡Nuestros concursantes se calientan antes de la competencia de eliminación de tres rondas! Jorge, no se trata de ganar o perder, sino de qué tan bien empaques. ¡Ja, ja, ja, ja! Ve a competir y diviértete, Jorge. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esos marcas! ¡Listos, empaquen! ¡Terminé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Terminé! ¡Ah! ¡Anímate, Jorge! ¡Aún falta la siguiente ronda! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! 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 Eliminación automática. Lo está haciendo muy bien. Nuestro esfuerzo valió la pena. ¡Ariba! ¡Hacitante! Ese mono va muy bien. Pero no importa. Yo voy a ganar. Bien, amigos. Ahora es entre ellos dos. Representando a Grandmart, el empacador más rápido de este lado del parque en la avenida 14, Rodney. Y representando a City Píferes, el mono con agallas, el empacador de la avenida N, ¡Jorge! Empacadores, ¿están listos? Sí, listo para ganar. En sus marcas, listos, empaquen. ¡Oh, no! ¡El jamón enlatado! ¡La bestia de las carnes procesadas! ¡Imagina la bolsa por dentro, Jorge! Jorge se dio cuenta de que el jamón y el queso siempre hacían buena pareja. ¡Sí! ¡Terminé! ¡Yo lo logré! Y el ganador es... ¡Ross! ¡Ross! ¡Jorge! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Buen trabajo, Jorge. Pero dime, ¿cómo te hiciste tan bueno? ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy impresionado! Lástima que tu trofeo ya no cabe. Muy bien, ya todo está plantado Y ojalá como por arte de magia germinaran en la noche Así todo estaría resuelto Tal vez el Duende Jorge podría ayudar Tenía que contar cuántas semillas de zanahoria había plantado Y luego tenía que ir por ese mismo número a su nevera Jorge se preguntaba si esta vez el chef estaría tan feliz como el zapatero Bien, iré arriba a regar el jardín ¡Netty! Creo que hay que cerrar el restaurante hasta que crezcan los vegetales frescos Pero por favor, podemos comprarlos en la tienda Sí, pero no tendrán la frescura de Bisguetti ¡Mira esto, Netty! ¡Yuki! ¡Miren! ¡Es un milagro! ¡Tengo zanahorias! Es imposible, chef Las zanahorias no crecen en una noche ¡Te lo dije! Pero crecieron Y tengo que saber cómo pasó para hacer que vuelva a pasar Bien, ¿puede estudiar mi tierra? Le daré una pizza gratis Está bien, chef Le haré pruebas ¿Me deja la zanahoria? No, lo siento Es para mi sopa ¡Oh, Giorgio! ¡Mira, mira! ¡Las zanahorias que plantamos ya germinaron! ¡Mientras tenga mis vegetales frescos, no tendré que cerrar! Jorge sintió que había sido un buen duende ¿Pero por qué las berenjenas y calabazas no habrán crecido? Ah, ya había olvidado las berenjenas y las calabazas Más tarde, iré a plantar eso ¡Si vuelve a suceder, mañana tendremos guisantes y arúgula! Berenjena Calabaza Pero, ¿dónde estaban los guisantes y la arúgula? ¿Cómo podía Jorge ser un duende sin vegetales frescos? Hola, profesora Weisman ¿Que la tierra es tierra común y corriente? No, profesora, no sé si haya vuelto a pasar ¡Oh, Naty! ¡Volvió a pasar! ¡Tenemos berenjenas! ¡Tenemos calabazas! ¡Ven! ¡Ven a ver! ¿Calabazas? ¿Berenjenas? Voy a ir para allá ¡No las hagan sopa! ¡Einstein! ¡Pizza! ¡Véanme con pisgueti, pero ya! ¿Y tú invitas? ¡No comeremos! ¡Haremos estudios científicos! Ah, Jorge Quisiera saber si de casualidad hiciste algo que no se deba hacer con nuestros vegetales ¿Se los diste a un zapatero vegetariano? ¡Ja, ja, ja! Dígame, ¿plantó una lata de guisantes? ¡Oh! ¡Ahora crecen enlatados! ¡Netty, amor! ¡Llama a la televisión! ¡Ay, no! Ah, hola a todos Creo que esto es mío Verán Jorge Quería ser su duende ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Tú lo hiciste para que mi hortaliza germinara pronto? ¡Ja, ja! ¡Oh, Netty! ¡Nuestro jardín no es mágico! Oh, pero tus platillos sí lo son ¡Ja, ja! ¡En eso tienes razón! ¡Soy un buen chef! ¡Voy a cocinar todos estos vegetales para todos ustedes! ¡Vamos todos! ¡Tengo hambre! ¡Jorge! ¿Crees poder regresar con el guardabosques? No hay problema, yo traigo un mapa Solo hay que hacérselo llegar No te preocupes, se hacen aviones de papel que vuelan en línea recta ¡Ahí te va, Jorge! ¡Ups! Me equivoqué de diseño Ese era para acrobacias Sí Ya lo creo ¡Oh! ¡Oh! Jorge tenía que ir al puesto del guardabosques por ayuda ¿Pero cómo? ¡Oh! Por todos esos lugares que habían pasado ¡Oh! 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 Si pasaba de nuevo por esos lugares en el orden inverso Lo llevarían al puesto del guardabosques ¿Seguirás los dibujos? ¡Buena idea! Irá por ayuda ¿Y tendremos que esperar aquí? Ah... Sí En la primera intersección Jorge tuvo que tomar una decisión ¡Oh! Era el mismo árbol de forma rara ¡Ajá! ¡Ajá! Dibujo 4 Pico Tortuga Oye, Bill Así es como se hace una fogata ¡No necesitamos una fogata! ¿Sabías que un árbol tiene partes comestibles? ¿Por qué yo? En la siguiente intersección, Jorge tuvo un problema ¿Cómo encontraría la madriguera del castor si no podía verla? ¿Eh? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Sería cierto? Los castores sí entraban a su casa por debajo del agua ¿Y ahora qué iban a hacer? Esto es malo, pero sé de 56 cosas que podrían ser peores ¡Mi sombrero! ¡Mi... mi sombrero! ¡Cincuenta y siete! ¿Quieres que las enumere? Una Podría estar lloviendo ¡Ay, no! En la siguiente intersección, Jorge debía elegir una dirección Pero los caminos eran iguales ¡Ajá! A Jorge nunca le había dado tanto gusto ver su propia basura ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Puedo ayudarte en algo? ¡Ah, ya te entendí! Iré por mi equipo de rescate ¡Ah, ya te entendí! ¡Ah! ¡Buen trabajo, Jorge! ¡Cañá! ¡Mi sombrero! ¡Jorge me trajo directo a ustedes, amigos! ¡Es un gran rastreador! ¡Ah! 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 Era emocionante. Jorge no entendía por qué tan pocas personas lo hacían. No, no en este tronco. Jorge se sintió mal por haber despertado a la ardilla. Pero debía continuar. En eso tuvo una idea. ¡Guau! Hacer lo que la zarigüeya sí funcionaba. Recibí otra llamada sobre la criatura. Esta vez provocó una estampida en la granja de los Renkins. Pero quiero recordarles, niños, que esto es solo diversión. Las criaturas son leyendas. Espero. Jorge recordó que a la zarigüeya le gustaban los emparedados de pescado. Tal vez vivía en el agua como los castores. Los mapaches seguramente también eran nocturnos. Pero su zarigüeya no tenía interés en vivir en el agua. ¿O viviría en un bote? Clint, creo que la criatura del bosque se está llevando nuestro bote. Tal vez la familia de esta zarigüeya vivía en la ciudad. Jorge la levantó para que pudiera ver. Y recuerden, la criatura del lago es solo una leyenda de pescadores. En realidad no existe. Pero ahí está. Debe medir unos tres metros y es aterradora como un tiburón con arpón. Cada vez se hacía más tarde. Pero Jorge aún no encontraba la casa de la zarigüeya. Encontró más casas de criaturas nocturnas. También casas de criaturas de día. Pero no encontró la casa de la zarigüeya. Estaba tan cansado que imaginaba que veía zarigüeyas donde quiera. ¿O lo imaginaba? La familia de la zarigüeya vivía en un árbol. ¡Papá! Jorge, ya es tarde para salir a caminar. Fue una noche poco común. La gente nos informó de criaturas nocturnas. Jorge también había visto criaturas nocturnas. Bill tenía razón. Había muchas de ellas. Pero se equivocaba con respecto a la ciudad. ¡Cerran sus puertas! ¡Nunca se sabe dónde aparecerá la criatura! La noche no era nada silenciosa. ¡Buenas noches, Jorge! ¡Que duermas bien! ¡Descansa! Jorge dormiría bien. ¡Buenas noches, Jorge! Habiéndose ido a la zarigüeya, surtiría el alimentador y despertaría con el canto de los pájaros. ¡Buenos días, Jorge! ¡Buenos días, Jorge! ¡Hora de levantarse! ¡Ah! ¡Jorge! ¡Ay! ¡Jorge había aprendido algo más sobre las criaturas nocturnas! Los animales que no duermen de noche, duermen durante el día. Y esta vez sí, llegaremos a tiempo, se lo prometo. Jorge se concedió otra hora para asegurarse de ver el dirigible. Así que asegúrense de llegar a tiempo. ¡Ay, por favor! No se preocupe, lo haremos. ¡Aún te queda tiempo para jugar, Jorge! Y a mí también me queda tiempo para leer. ¡Vaya! Estoy leyendo muy rápido. ¡Ay! Debo ser puntual. ¿Gusta una? No, gracias. Creí que llegarías temprano para hablar con el señor Ruffwick. Y aquí estoy, muy temprano. Se fue hace dos horas. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? No, 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 no. Eso no puede ser. Mañana estará aquí solo un minuto. Última oportunidad. Mi reloj se debe estar retrasando. No, este reloj no tiene nada. ¿Estás seguro? Porque cada día que pasa llego más tarde. Este reloj es tan exacto como yo. Muy bien, ahora iré a traer sus otros relojes. Sí, aquí lo espero. Mira, Jorge. Ya me entregaron mi reloj. Y el de pulso. Así es. Puede ajustarse igual que el grande. Ay, espero que tú seas más confiable. Lo siento, Olga. No es personal. Llegaré tarde a mi club de lectura. Ay, ojalá el día tuviera más horas. ¿Que tuviera más horas? Jorge podía ayudarle. Esto es fabuloso. He leído 27 libros y tú no tendrás que ir a la cama nunca más. Jorge, no hagas eso. Un momento. ¿Tú has estado moviendo el reloj? Ajá. Ay, con razón. Por eso siempre llego tarde. Ay, Jorge, no debes hacer eso. Ajá. Pues, ¿por qué nuestro reloj debe tener la misma hora que tienen los otros? ¿Ah? Por mover el reloj nos quedamos sin la oportunidad de viajar en el dirigible Roughwick. ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¡Ah! Creo que aún nos queda una última oportunidad. Mañana. Pero, Jorge, tenemos que llegar a tiempo. Seré puntual. Señor Roughwick, este es el hombre del que le he estado hablando. Quisiera subirme al dirigible. Es tarde. Debo tomar un avión a Cleveland para el Festival de la Salchicha. Ay. Lo siento mucho, Jorge. ¿Es para el mono? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¡Qué esperen las salchichas! ¡Nunca he volado con un mono! Dime una cosa. ¿Te gustaría ser mi copiloto? ¡Es increíble! Oye, Jorge. Desde aquí se ve nuestro edificio. ¿Ah? Creo que está pagando por haberse desvelado toda la semana. Ay, te lo agradezco mucho, Jorge. Espero que me cure. ¿Qué más trajiste? ¿Una bolsa para agua caliente? ¿Tiras antirronquidos? ¿También un pretzel? El hombre dormilón del sombrero amarillo tomó su medicina y se volvió a dormir. Y durmió por un largo rato. Ay, te escuchas peor de lo que creí. Sé que los cambios son mucho trabajo, pero necesitamos cambiar los cambios de los cambios. Sí, invierte las gráficas, cambia los nones a pares y reemplaza 26 por 19, 5 y 2. Los necesitamos para las 8. Y recuerda, te sentirás mejor comiendo bien y controlando la fiebre. Para asegurarse de que su amigo se recuperaría, Jorge le daría mucho de comer. Hola, Jorge. ¡Guau! ¡Eso es mucha comida! Antes de comer algo de eso... Jorge no sabía qué se había puesto en la boca. ¿Sería que se lo estaba comiendo? Ah, esto es un termómetro. Me dirá si es que tengo fiebre. ¿Ajá? Sí. Mira, normal es 37.0 grados. Y yo tengo un poco de fiebre, 37.3 grados centígrados. Tenía que bajarle la fiebre. ¿Qué? Bueno, me daré cuenta cuando me sienta mejor. Hola, Jorge. ¿Sabes de alguien que quiera un gatito? Oye, ¿alguien está enfermo? Ajá. Ay, lo siento mucho. Cuando Flossie, la amiga de mi gata, estuvo enferma, tampoco podíamos hacer ruido. Flossie estuvo en cama mucho tiempo. ¡Oh! El hombre del sombrero amarillo llevaba mucho tiempo en cama. Y la actitud de Flossie era muy diferente a la de costumbre. La actitud del hombre también era diferente a la acostumbrada. Seguramente tenía lo mismo que Flossie tenía. Pero Flossie en realidad no estaba enferma. Después de todo un día en cama, tuvo seis gatitos. ¿Gatitos? No estaba enfermo. El hombre del sombrero amarillo iba a tener gatitos. Si sabes quién quiera gatitos, avísame. Jorge tenía que preparar todo para recibir a los gatitos. Y a la mañana siguiente, Jorge tenía el lugar listo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Hola, soy la profesora Wiseman. Tu informe resultó ser perfecto. Ya no necesitaremos los cambios. Qué bien, ¿cambios? ¿Cuáles cambios? Veré que te den un bono extra por todo lo que tuviste que trabajar estando tan enfermo. Es que yo no hice nada. Eres tan modesto. Gracias de nuevo. ¿Qué cambios? ¿Por qué? ¿Leche? ¡Jorge! ¿Por qué maúllas, Jorge? ¿Me perdí de algo? Jorge estaba feliz de que el hombre del sombrero amarillo estuviera sano y sin gatitos. ¡Ay, no! Parece que te contagié. Lo siento. Tienes que ir a la cama. Estar resfriado no era tan malo. Al menos no tendría gatitos. Y permanecería secreto si Jorge dejaba que se cerrara el librero. Si haciendo palanca abrió una ventana, tal vez también podría abrir ese librero. Es posible que el efecto palanca no funcione en ciertas cosas. Entre más espacio hay entre tú y la pelota, más lejos la lanzarás. Tal vez lo que necesitaba era un palo de golf verdaderamente largo. ¿Qué tal ese palo grande? Nada como una buena palanca para sacarte de un problema. O para meterte. Ahora nada se interponía entre Jorge y su pelota de golf. Excepto el foso. Por suerte, Jorge encontró un puente. Por desgracia, estaba levado. Pero había una forma de bajarlo. Estaba atorado. Si podía abrir ventanas y empujar libreros. Tal vez podía hacer girar las ruedas. Jorge no entendía por qué la ardilla quería su pelota de golf. Ya que tenía muchas. Era justo el dragón que el tío Tam le había descrito al hombre del sombrero amarillo. Se acabó el tiempo. Ni modo. Tendré que entregar el castillo. No me rendiré. ¿Es este tío? No, Ted. Este dragón tiene un gorro rojo. ¿Este otro? No, azul. Amarillo. Amarillo. ¿No te has visto hoy en un espejo, hijo? Maestro Tam. He venido a reclamar el castillo. Por favor, entrégueme las llaves. Jorge sabía que les daría gusto su hallazgo y quería mostrárselos. Jorge sabía que les daría gusto su hallazgo y quería mostrárselos. Aquí las tiene. Es todo suyo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Es la escritura. ¿Y de dónde salió, tío? ¡Bien hecho, Jorge! Estaban más felices de lo que Jorge esperaba. No solo conservó el tío Tam la llave de su castillo. También Jorge hizo su primer hoyo en uno. Ahora solo le faltaba recuperar su pelota. Bruno se salió del departamento. Estar cerca de una serpiente pone nervioso a cualquier ratón. Pero a Bruno no le interesaban los ratones. Su estómago estaba lleno. Solo quería un lugar cómodo donde relajarse. ¿Oh? Una chaqueta era caliente, tranquila y oscura. El lugar perfecto para una serpiente. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Uh! 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 ¡Oh! Disculpame, Jorge. Necesito ponérmelo. Only no sabía qué era eso. Pero si Jorge estaba por ahí. Debía ser algo enredoso. ¡Uh! ¡Uh! Jorge, ahora tengo que ir a trabajar. O... La tierra suave siempre atraía a una serpiente toro. Muchas gracias, Jorge. ¡Qué amable! ¡Gracias! ¡Yo la llevaré! Eso era demasiado pequeño. Y Bruno ya quería regresar a su hogar. Benji y Willy deseaban no haber salido nunca de su caja. Bruno pensó que sabían el camino de regreso, así que lo siguió. Los ratones nunca habían visto una serpiente con patas peludas. Y era la primera vez que Hundley veía ratones en su edificio. Benji y Willy no se habían perdido. Jorge sabía que Hundley vigilaría a los ratones. Este mono debía ir por una serpiente. Hundley no se dio cuenta que había salido, hasta que fue demasiado tarde para regresar. Tal vez los ratones lo llevarían a una ventana abierta. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aoooh! ¡Esperol! ¡Aaah! ¡Hola, Jorge! Espero que Bruno, Benji y Willy no te causaran problemas. Todos estaban felices. De nuevo, donde debían estar. ¿Y? ¿Por qué está Honli en el fregadero? Bueno, casi todos. Honli pensaba quedarse ahí hasta que se recuperara de su aventura. ¿De qué otra forma podía ganar dinero? El restaurante de los Pizzgetti era un buen lugar. Pero no estaba ganando mucho dinero. ¡Ay, pobre Giorgio! Trata de ganar dinero para comprar su bote, pero nadie parece apreciar su música. Creo que yo puedo hacer felices a todos. ¡Jorge! Tus instrumentos son estupendos. Te los compro por un dólar. Son cuatro monedas, Jorge. Cada una equivale a veinticinco centavos. ¡Uuuh! ¡Ajá! Veinticinco, cincuenta, setenta y cinco, cien peniques. Y eso equivale a un dólar. ¡Felicidades, Jorge! ¡Tu puerquito está lleno! Ahora hay que abrir el puerquito para ver si tienes lo que necesitas para comprar el barco que quieres. Yo sé cómo sacar el dinero. ¡Vamos a mi casa! Con ayuda del puerquito, Jorge había ahorrado dinero. Ahora su gran sueño se iba a hacer realidad. Con esto, Jorge. Para sacar el dinero, tienes que romperlo. Son así para evitar abrirlos antes. ¡Ajá! 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 ¡Ay, está bien! Pensaremos en otra forma. ¡Muy bien! ¡Hazlo, Jorge! ¡Muy bien! ¡Ah, está bien! ¡Uf! Tal vez, si lo ponemos en la secadora, el dinero se salga. Pero también podría romperse. ¡Charki, espera! ¡Charki, no! Bien, Charki resolvió el problema de cómo sacar el dinero. Son exactamente ocho dólares. Ya tienes para comprar tu bote. Te quedan tres dólares. Jorge tenía su bote. Pero extrañaría al puerquito. ¡Ah, la alcancía de puerquito! Cuesta un dólar. ¿Y tú tienes tres? ¿Ya sabes para qué ahorrarás esta vez, Jorge? ¿Estás seguro de que no te quieres quitar la gorra? Llevas días sin quitártela. Solo quiero lavarla. Jorge no quería que lavaran su buena suerte. Está bien. ¿Qué es lo mejor? Descansa. Está bien. ¿No traía su gorra? ¡Ahí estaba el emparedado! ¡Jorge! ¿Qué te pasa? ¿Tu gorra? ¡Ah! La encontré en el piso y la lavé. Toma. Creo que encogió. Seguramente usé agua caliente. Lo siento, Jorge. Te compraré otra. Jorge no quería otra gorra, a menos que trajera la garantía de la buena suerte. La rayuela ultramega extrema de Steve era en una hora Tenía que ajustarse la gorra Si no podía ajustarse la gorra, solo quedaba una cosa que hacer Pero aunque se lavara con agua caliente, su cabeza no encogía como la gorra ¿Cómo iba a jugar rayuela sin su gorra de la suerte? ¡Hola, Jorge! ¡Ven acá! ¡Todos te están esperando! ¡Muy bien, Jorge! Es ultra extrema Así que cuando llegues al puesto de flores, tienes que detenerte, oler los tulipanes y pasar por debajo del puesto Apuesto a que no podrá hacerlo ni una sola vez Mientras usara su gorra, Jorge sabía que tendría suerte Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece Catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte ¡Sí! ¡Veintiuno, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Lo había logrado gracias a su gorra de la suerte Se te cayó antes de empezar Es un poco pequeña ¿Había saltado la monstruosa rayuela ultra extrema de Steve sin su gorra de la suerte? ¡Qué mono tan increíble! No necesitaba suerte para ser bueno Era perfecta para un perro salchicha Mira, Honly, te ganaste una dotación de croquetas de por vida Te las ganaste ayer, pero olvidé decírtelo ¡Oye, qué suerte, Jorge! Pero Jorge sabía que no era cuestión de suerte Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco polluelos y una ardilla saltarina Había un error Jorge había visto a los rankings conducir el tractor Pero, ¿cómo se apagaba? ¡No! ¡No! ¡Oh! Este lado también tenía puertas. Pero Jorge tenía que detener el tractor. Tal vez manejar una granja no era algo que pudiera hacer un mono solo. Jorge, ya basta. Ah, hola, Mike. ¿Mike? ¿Cómo entraste aquí? ¡Ah! ¡Ay! ¿Quién la quitó? Y hay un cerdo en mi cama. ¡Jorge! Jorge, ¿qué estás? ¿Cómo? ¡Jorge, sujétate bien! ¿Me entendiste? ¿Estás bien, Jorge? ¡Ay! ¡Ay! Bien, hay que reunirlos a todos. ¿Sí, Jorge? No sé si lo hiciste a propósito, pero funcionó. Todavía no hemos terminado. Prometimos a los Rankings cumplir con las tareas antes de que regresaran. Una docena de huevos. Diez más dos. Uno, dos, tres, cuatro litros, Jorge. ¡Buen trabajo! ¡Ay, por fin! ¡Ya está! Y justo a tiempo. ¡Bienvenidos! ¿Y bien? ¿Cómo les fue? ¡Oscar ganó! ¡Es el cerdo más bonito que han visto! ¡Es oficial! ¡Difícil mañana, Jorge! Bueno, la verdad es que sí. Lo sabe porque usted es un buen granjero, ¿no? Por eso y porque Mike está en el techo. ¿Qué? Fue así como Jorge aprendió a contar todo dos veces. Y a ver si hay cerdos en el techo. ¿Qué habrá golpeado para hacer ese ruido? Podría averiguarlo golpeando cosas hasta volverlo a oír. ¿Qué podría haber ahí abajo? ¡Ajá! ¡Ajá! Ustedes dos, sostengan bien la escalera. Y ahora solo hay que darle unos cuantos giros y... ¡Oigan! ¡A la escalera no! ¡A la bombilla! ¡Ay, señor! Lo siento. Y yo. Si nadie podía bajar al hoyo sin traer casco, y todos los cascos estaban en el hoyo, ¿cómo iban a recuperarlos? ¡Ajá! La larga llegaría más profundo. ¡Ajá! ¡Ajá! Lo que necesitaba era algo que sujetaran. Como sus manos. ¡Ajá! Jorge sabía que eso hacía que saliera el agua. Al revés. Los cascos estaban flotando como botes. Y se veían más cerca. Ahora podría alcanzarlos. Estaban más cerca. Si Jorge llenaba el hoyo con agua, los cascos flotarían hasta arriba. ¡Muy bien! ¡Ya quedó! Bien, ahora regresaremos a lo nuestro. ¡Oigan! ¡Olvidan algo! Lo siento. Es que estamos ansiosos por regresar. ¿Ah? ¡Oh! Parece que también tengo que cambiar ese. ¡Ay, no! ¿Por qué? Jorge no sabía que llenar un hoyo con agua tardaba tanto. Pero, esperó pacientemente hasta que tuvo los cascos a su alcance. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! El flotador de la suerte del señor Queen. ¿Sería posible? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sabía lo que hacía el ruido y había recuperado los cascos. Todo estaba bien. Excepto que ahora como iba a sacar toda esa agua del hoyo recién hecho. Se me volvió a caer. Gracias. Oye, ¿adivinaste que iba a ser un estanque nuevo? Bien, entonces levantemos todo y vámonos. Bien. Jorge, creí que iba a sorprenderte, pero me sorprendiste tú a mí. ¿Otra vez? No, 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 no. Gracias.